Y muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenido a mi canal, bienvenido a Pokémon Mundo Misterioso Y bueno, vamos a continuar con esta grandísima serie Y bueno, que pasa Cristian, porque te vienes que recuerda la partida Bueno, pues lo dejamos en el capítulo anterior, si acordáis Lo dejamos justo aquí Entonces, ahora, maldición, donde está Lo dejamos aquí porque digo, voy a dejarlo aquí Y ya acabo el capítulo porque se estaba haciendo bastante raro Y bueno, voy a dejarlo aquí y ya está Tenían que pasar por aquí, abrir bien los ojos Y... plas, plas, plas Bueno, si os acordáis en el capítulo anterior Bueno, por... Gengar, si no me equivoco Pues lo dijo, lo contaron a todo, a todo el poblado Que nosotros éramos un humano Un humano convertido en Pokémon Entonces hemos cumplido como la leyenda de Nineteras Un rollo patatero, bueno En el capítulo anterior estaba bastante mal de la voz Ya estoy mucho mejora, sin que no hay ningún problema Vale, creo... Creo que se han ido, vale, muy bien Y estamos dentro de... Del volcán... Bueno, voy a subir un poco el volumen porque está un poquito flojito Siempre voy a subir el volumen, Cristian Siempre lo tengo que subir porque yo lo largo Quiero que lo hemos dejado atrás En fin, ya no tenemos por qué ocultarnos Para escapar deberíamos subir a aquella montaña Miremos en cuanto nos hayamos preparado, Cris Pues bien Pues ya estamos en el capítulo Más bien, ya estamos adentro del capítulo Bueno, pues... La verdad es que... La verdad es que voy a haber dejado aquí en este momento, ¿no? Y empezar el gameplay... Bueno, el capítulo de Pokémon hoy Por aquí, pero bueno, en fin Está súper interesante la historia Me está encantando Bueno, a mí me encanta la historia de este fantástico juego Me está gustando muchísimo Voy a subir un poquito el volumen Bueno, o sea... 6, 4 Sí, aquí está mucho mejor Y me está encantando la historia Es que es una flipada ¿Qué? ¿Ya te has preparado? Aún no Bueno, esperar... Vale Vale, sí, sí, que me dé prisa Bueno, que me dé prisa, no Mira... Ah, podemos mirar... Ostras, podemos mirar lo que tenemos aquí Sacar Ostras, pues podemos mirar las cosas Los objetos que... Bueno Más que nada podemos depositar Si podemos depositar cosas Así que voy a depositar esto Que no lo quiero para nada Y... Yo creo que ya está Yo creo que con esto Y que estamos... Bueno, estamos en el rango bronce 120 puntos Y la verdad es que tenemos bastante dinero Que le hubiera dejado El dinero en su... Bueno, el dinero lo hubiera dejado en el pueblo Pero al final no ¿Qué? ¿Ya te has preparado? Sí ¿Hacia dónde vamos? Montaigne o Paso Recoso Mmm... Podemos irnos Vamos allá a Montaigne Montaigne no tenemos más ventaja ¿Vale? Porque... Y bueno, Monta Recoso también Porque somos de tipo agua Entonces con pistola agua Le quita bastante de vida Así que... Tenemos de las dos ventajas Así que vamos a ir primero a... A... A Montaigne Y a ver qué pasa De acuerdo, adelante Suben al sitio Y nos quito Pero vamos a por todos Pues la verdad es que este juego Me está encantando Mmm... Todavía falta... Todavía el juego Va... Falta todavía lo suyo Pero... Mmm... No es que... Más bien el juego La historia completa, ¿no? Ya después Pues tiene... Pues sus partes de... De misiones secundarias Una especie de historia alternativa, ¿no? Me encanta este juego Está muy bien diseñado Para ser un juego de la Game Boy Y bueno, en fin A ver si continuamos Y marcamos a Mortry Bueno... Debilitamos a Mortry Y seguimos con la historia Es que la historia Estaba siendo bestial Y ya os conté Que cuando pensamos a Sardo Después de Sato Porque no me acordaba Que teníamos que hablar con Sato Teníamos que... La historia va a ser genial Tenemos que ir No directamente Vamos Es una pasada Vale, pero esta es algo Ostras No me acordaba Los tiparios Ostras Pues sí que quita vida No me acordaba Tanta vida que quita Pero bueno No te preocupes No da bastante experiencia, ¿vale? Porque ya en cambio Ya estamos en un nivel más alto Así que... Ellos está a un nivel superior A nosotros, ¿vale? Así que tenemos que tener Un poquito de cuidado Pero no hay preocupaciones Porque tenemos bastantes objetos Así que no pasa nada Ya estoy mucho mejor de la voz, ¿vale? Porque en el capítulo anterior Si me notáis un poquito Con... No es que no tenía ganas de grabar Yo tenía muchísimas ganas de grabar Y además llevaba por lo menos Una semana ese día Sin grabar ningún vídeo Ni nada en el canal Y digo, ostras Pues tengo que grabar algo Pues no sé Y al final Ostras, ostras Ostras Brahim ataca Brahim ataca Brahim Por favor, ataca Brahim Ay, de miedo Brahim ataca Y... ¿Qué os decía? Ah, sí, pues Estaba un poquito mal De resfriado Más que nada Por el cambio de clima, ¿no? Pues... Cuando te pones un poquillo De resfriado Eso siempre me pasa Ahora siempre me va a pasar Y cuando llegue verano Otra vez Pues me pasará seguro Vamos Es que... Es que yo en verdad Me refrio muchísimo Con los mocos Y todo eso Un resfriado normal ¿Vale? Me refrio mucho El invierno No sé por qué Parece que mi defensa Son bajas O... No sé Pero bueno, en fin No me importa Si os escucháis Un ruidito Es el ventreo De mi nuevo ordenador Ya sabéis que Me tuve yo Un nuevo ordenador Pero... Bueno No he apartado El portata Sin que no creo Que pase nada Ah, me lo jodas Pues sí que estamos Avanzando súper rápido Bueno No me va a seguir a notar Ay, de miedo La saliva Que se ve Me lo tengo que tragar Ay, Dios mío 7 PS Perfecto Vamos a ir directamente Eh, mi canal Ha estado subiendo Bastante rápido Me estoy quedando Solucrado Cada vez más rápido Las observaciones En el canal Los suscriptores Y todas esas cosas Así que me alegra muchísimo El apoyo que me estoy Dando en el canal Cada día Y quiero deciros Que Hemos llegado a 7 likes En el club Va a estar hablando 2 Parece que habéis gustado Muchísimo Así que Habéis Habido comentarios Etcétera Así que Subiré Otro capítulo Y No sé No quiero tampoco Subir muchos capítulos Para que darte cuenta Que Yo Más bien Lo leo ¿Vale? ¿Vale? Porque sé Leo un poco inglés Soy muy malo Lo sé Pero algo entiendo Así que Prefiero No hacerme Tanto Spoiler Del juego Del juego Seguramente Que grabo Un gameplay Como os prometí Que si llegamos A 5 likes Grabo Un vídeo ¿No? Como os prometí Y lo voy a hacer ¿Vale? Lo voy a hacer Sin duda Pero Lo malo es que No quiero hacer Tampoco Tanto spoilers Del juego Porque me encantaría Subirlo De la serie En español Así que No sé Si ha sido Otro gran primer No tengo ni idea Pero bueno En fin Si Eso depende De vosotros ¿Vale? Yo Yo Hago Hago lo que Vosotros Digáis Si que Que siga subiendo Creepypasta Que si no Pues no Ya está No pasa nada Yo hago vosotros Como digáis Yo Creepypasta La voy a subir Cuando tenga el juego En español Porque La han sacado Hace poquito Así que De momento No está en español Nadie Ni un hard Nadie Ha sacado Yerpo En español Nadie La han traducido En español Así que Eso tarda ¿Vale? Eso tarda Sus meses Así que Pues hasta que Hasta que No suceda Eso Usted Ha ido Un pequeño Lago Que os disculpa Hasta que No suceda Eso Pues no hay Ningún Ah mira Que madura Perfecto Pues no No puedo No me gustaría Subir muchos Vídeos De Creepypasta Hablando Sé que Mi amigo Antonio No está subiendo ¿Vale? La serie En inglés Pero Yo prefiero Esperar Hasta que Saga en español Y así Que me quito Todo el spoiler Lo que va a pasar Sobre los nuevos Personajes Etcétera Etcétera No O sea A mí Me prefiero Hacer eso Antes de subir En español Bueno Ha subido En inglés Subo el vídeo De inglés ¿Vale? Tranquilo Pero subo el vídeo De inglés Pero Yo creo que suba Muchos capítulos Un capítulo más Y yo creo que ya está Tampoco No quiero subir Muchos capítulos Si lo hago de variedad ¿Vale? No lo hago de serie Ni nada ¿Vale? Sé que por el capítulo Y eso Pero No sé Yo lo pongo Y bueno Yo lo pongo Y ya está ¿Vale? Para poner el título Al juego ¿Vale? Pero yo No voy a ser No voy a ser No voy a ser historia Ni nada De ese juego En inglés Me niego Porque es que En inglés Pues No me entiendo Y todo eso Bueno Ya lo Ya lo he contado Sin que no hay más Verificación Va a venir Muchas cosas Novedades En el canal ¿Vale? Y La verdad es que No sé Cuando va a venir Las novedades Es que estoy esperando Un juego Hack Un juego hack De Pokémon Y está Guapísimo Entonces La verdad es que El juego Es bastante complicado Así que Me va a costar Un poquito Pero no pasa nada Yo lo voy a subir En el canal Y Me va a gustar Muchísimo Y bueno Voy a subirlo Cuanto antes No sé Cuando lo voy a subir Seguramente Para Para cuando Prisán Pues la verdad es que No sé Cuando lo voy a subir Si es para Este Para Este Para Es que Lo tienen que sacar Lo tienen que sacar ¿Vale? Así que Modo descarga Y aún no lo ha sacado Pero bueno No te preocupes Hoy me pondré A A mirar Si lo han sacado Si lo han sacado Si no lo han sacado Bueno pasaron Así que esperando Estoy esperando Por lo menos Llevo ya dos semanas O tres semanas Esperando que sacaran El juego Pero bueno No me hace falta Ya así que esperando Porque tengo muchísimas ganas De sacar ese juego Porque ese juego Está Súper chulo Y me encanta Y me encanta el juego Estas mega evoluciones Está lo de Pokémon de la sexta generación El nuevo tipo El tipo Hada Nuevos objetos Nuevas ciudades Dos regiones Una Verdad De pasada Es que esa serie La voy a subir Y seguramente Que sube esa serie Bueno Tranquilo que también Subiré Pokémon Y son emeralda Pero Quiero subir esa serie Mientras Porque estoy preparando Unes cuantas cosas Y además En el Pokémon No será cuando Lo voy a subir ¿Vale? Pokémon Para el canal Y hasta que no tenga Ya mi nueva pantalla El Windows 7 De momento No puedo subir Absolutamente Nada Vale De momento Bien Nivel No es 19.000 ¿Qué apete? Profecía Casi Profecía Ano Los intento derribar Por aumentar Su evasión Cualquier enemigo De tipo Fantasma Queda en puerto Invisible Ante los demás Es que No sé Es que Me afectó Venganza Si no Quitaría Venganza Pero es que Tampoco No estoy muy seguro Es que Tampoco De tipo Fantasma No haiga Mucho En este juego Pero no Paso 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 No 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 Quiero Porque No es Un ataque Digno En condiciones Para mi Vale Aumento El ataque Los PS Se hacen Todo Un poquito Ahí Me quedo Del miedo Como siempre Venga Despierta Bien Desperto Y ya La vamos Rápida Cuidado Pero bueno Ya la compito Al agua Le divido Porque no Y la verdad Es que El canal Lo están gustando Muchisimo Estáis dando Mucho apoyo Y bueno Sobre el juego Que yo digo No voy a decir Nada Porque Es una sorpresita Vale Ese juego Va a ser Muy bueno Me ha gustado Mucho Es que En verdad Pokémon Esmeralda Me gustó Es un gran juego Me gusta Muchisimo La historia Y todo Lo bueno Es que es Una de las regiones Que menos Me gusta Y lo quiero decir Antes Escavar Escavar Pero Escavar Se puede Un momentito Escavar Lo puedo aprender Escavar Es muy bueno Lo puedo aprender Solo puedo aprender Juego Venganza Quitamos Venganza Escavar Es buenisimo Vamos Quitamos Venganza Paso de venganza Que venganza Tengo que esperar Un turno Y para un turno O dos O tres Sabes Unos cuantos turnos Y mejor que no Y Escavar Es bastante Bastante Bueno Así que No va a ser Bastante Vamos Va a ser Muchisimo Y La serie Lo va a encantar Vale Porque tiene Dos regiones Vale Y está la serie Super genial Seguramente Que os conozca A lo mejor Seguramente Que os conozca La serie Es la única pista Que doy La dos requienes Y ya está Y bueno La amiga que evoluciona Y todas esas cosas Os va a encantar La serie Está super chula Es un juego De 2014 Vale Y ya está Ya está No voy a contar más nada Porque si no Ya seguir contando cosas Y mejor que no Así es que Vamos Va a ser flipante Y ya Bueno Pues sí Que bastante largo No sé si Hace todo el tema De montenio Un solo capítulo Si seguimos Con este ritmo A lo mejor Llega hasta mortels Y todo Y bueno Voy a llegar hasta mortels Pero la verdad Que estoy Avanzando bastante rápido Y hemos llegado A Hemos llegado A donde yo quería Sin que me voy a un momentito A guardar Vale Lo estás mirando Sí Sé que no estoy guardando Vale El tema de guardado Y por donde vamos A ver Un macho Y Pues estamos avanzando Bastante Y estamos avanzando Muchísimo Vamos a continuar Por favor Bien Vamos a continuar El guardado Por si acaso Vale Pico Inio Vale Pues vamos a intentar Vencer al asardo Yo no sé Si la voy a vencer Pero bueno Podemos No tío Tío No 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 Por favor No Empecemos No empecemos Porque ya Me estáis tocando Ya un poquito Ya 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 Se pasa Se estáis pasando Vale Vale Muy bien Perfecto Mira tenemos aquí dinero Lo malo que Yo lo voy a coger Después de Misería contra Artículo No en después del tema del artículo No en el tema del grudo No Vamos una pasada Ahora los Pokémon legendarios Están Súper Vamos Ahora estamos luchando Contra los legendarios Pokémon súper fuertes Vamos Una verdaderamente pasada No tío Por favor No Por qué No 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 Pistola Agua Perfecto Que dice No le quito nada Pues Entonces imagínate No 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 Entonces imagínate Amor 3 Si no le mato Si no mato Ahora Arcanic Yo no mato Amor 3 Vamos Eso es segurísimo Vale Muerto Me encantaría que vencerlo Hoy Como lo pinza Hoy va a ser un capitolazo Y bueno Llegamos a Amor 3 Ya está Esta es la cima del monte Inio Vale Amor 3 Dios mío Vaya es increíble Aunque se trate de un Volkai Mucha más lava De lo normal Puede que esté reaccionada Con el resto de desastres Amor 3 Agua Es un honor Nos vamos a Asar como pavos Tú Más bien Porque yo a lo mejor No tanto Como tú No quiero estar más De lo necesario Aquí Acabemos pronto Vale Vamos a acabar pronto Harto Vale Ahí está Morte ¿Qué sucede? Alguien ha apagado la luz Puede oír los gritos De la montaña Son grisos Algo está causando En el monte Inúndulo Insoportable ¿No habéis causado esto? ¿Cómo? Eso no es cierto Somos inocentes Solo pensábamos Por aquí ¿Y quién habla? Da la cara Y da la cara Dios mío Bragén Lo que estás diciendo No sé qué No sé cuánto Venga La ira de Perdona Es el canto Lo siento mucho La ira de la montaña Es mi ira Vale Me parece muy bien Ostras Ahí están Mortees Soy Mortees El pariente fuego Madre mía De mi vida No hay pida Para los enemigos De la montaña Preparados Vale Vale No Que hago nada No 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 Tío Ya 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 Empezamos A cagar La que Ya me conocéis Como yo soy yo Vale Ya estoy ¿Qué estás haciendo? Pues ahora mismo Uh Escavar Escavar En la única selección Vamos Rackin Corre 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 Toma Toma Ataca el aire Tío Tío Espérate 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 Ataca 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 Tengo Tengo semilla Revivir Lo malo es que No tengo mucho Pero tengo crudo En este combate Pero bueno En fin Vamos Venga Vamos Vale Falla Toma 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 Perfecto Vamos a darle Bofeto al lodo Venga Venga Ataca Bien Venga 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 Por favor Ataca No Bien Vale Revivo Gracias Bien Perfecto Vamos La podemos ganar La podemos ganar ¿Qué dices? ¿Qué me está contando? No Come Come Vale Ataca Tú Ataca Vale Ataca Yo ataco También Pistola Agua Bueno Lo estamos Haciendo Bastante Bien Así que Que bien Lo estamos Haciendo Lo estamos Haciendo Genial Vale El Fetor Lodo Para la evasión Tenemos posibilidades De atacar Casi Me mata Casi Me mata Yo no quiero morir Vale Vale Muy bien Me tomo La manzanada Mucha Es que te quita Un puño De vida Es flipante Es que te quita Muchisima vida Y no puedo atacar Hostia Pues ahora si que estamos crudas Macho de mi vida Ataca tu Y encima estoy quemado No No Mierda Mierda No Joder En serio Madre Ya empezamos Igual como el sardo Ya empezamos No pasa nada No te preocupes Ya empezamos Igual como el sardo No No pasa nada No pasa nada Igual como el sardo Yo creo que vamos A empezar Igual como el sardo Exactamente Igual Vamos Es que Sardo Vamos Me tuvo un cariño Impresionante Y yo voy a tener Un cariño Articuno Cuando lo vea En serio Voy a llorar Es que voy a llorar No Vamos Es que no puedo Grabar No se si ha sido Un video Subiendo de nivel No tengo ni idea Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar ¿Por qué? Porque Me llora Es que no sabéis Como ese artículo ¿Vale? No lo sabéis No lo sabéis No lo sabéis Tengo que subir Una alta de niveles Mira, mira Hemos llegado bastante temprano Y voy a hacer La misma estrategia Más bien Así que A ver si tal No sale En serio Voy a llorar Si estoy perdiendo ya Con mortes Voy a llorar Voy a llorar Si estaba Vamos Creo que Cuatro capítulos Por lo menos Con mortes ¿Eh? Con mortes No Con sardos Ay Que me he traído Me he traído un pelo En serio Ay ya estoy Ya me lo he quitado Hostia Se me lo he quitado Hostia En serio Bueno Me he quitado Sin que No sé qué Vale Hostia Me he quitado Casi me traigo un pelo No sé por qué Pero bueno Ahí quedamos pronto Harto No sé qué Venga vale Ah si esto lo habíamos visto antes Bueno si perdemos Si llegamos otra vez Nos dice algo Otra cosa más Pero Es una tontería Dice que no podéis vencerme Esas cosas Sin que no hay preocupación Ninguna Vale Vale muy bien Y vale 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 muy bien Así que vas a hacer La misma estrategia Vale A ver Que tal nos sale Escapar Venga Ahora aquí Yo sé que tú puedes Vale No me queda otra Vale pues Equipo Vale Tu táctica Te vas a quedar Directamente Espera ahí Vale Yo vuelve a hacer así Yo creo que así Lo puedo vencer Vale Yo creo que sí Si tengo suerte Va bien Si no tengo suerte Esta no pasa nada Pero Yo creo que la puedo vencer Vale Vale ahí Me voy a fijar Perfecto Se me hace ya Ese ataque Vamos Te ven eso Enseguida No tío No falles No falles Ya empezamos Ya Ya empezamos Ya Con los ataques Vale Venga Bien Venga Atacar No me ataca Por favor Venga Ha sido un niño Bueno Y Que me estás contando Y me estoy Tiendo un montón De vida Y por qué no me atacaba Aquí Espérate Espérate ¿Por qué no atacaba aquí? Ah Dios mío De mi vida Pero Ostras Es en serio No Esperada Te he ido a atacar Bueno Vamos a por todas Me atacas Antes Tú Es que Vamos Que no Sale casi Porque no Vale Voy a tomar Movimiento No Objetos Vamos a tomar Mucho Una vallalanja Ay Dios mío De mi vida Ya he perdido otra vez Yo no quiero perder Vamos Para quien le ataca Venga Mata 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 a este Ah Este bicho Tenga Ataca Aquí Pero A ver También No me ataques Vale Ataco Venga Venga Perfecto Venga Toma Muy asqueroso Guardo Cucaracha Tom Toma 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 Perfecto Pero Ataca Ataques Buenos No Ataques Ataques Malos Bueno Es que ahora Me está siguiendo Muchísimo No Pero ¿Por qué? Toma 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 Es que yo Zolleramos en el Pokémon Ostia Que suerte he tenido Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío De mi vida Vale Bueno Bueno Vamos Dios mío Que suerte Dios mío De mi vida Estoy teniendo la suerte Impresionante Últimamente Últimamente Estoy teniendo Bueno Hoy Hoy mismo Vamos Hoy está saliendo El día mal Por la mañana Por la tarde Vamos Si me está saliendo El día mal Pero bueno Jugar esto es muy positivo En serio Menos mal que Lo he ganado a la primera Pero bueno A la segunda más bien Pero bueno Me da bien para la primera Porque soy especial Bueno En fin Déjalo Uff No estoy acabando No me habéis vencido aún Estamos Y no habéis vencido Anda Espera Escucha Por favor No hemos venido Con la intención De causar problemas No han persigido Hasta esta montaña Creo que deberías saber Esta montaña No es el único lugar Afectado Estos desastres Naturales Están sucediendo Por todo el lado Ahí no hay mucho Que podamos hacer Ya que estamos En plena huida Pero queremos Ayuda A los Pokémon Que sufren Estos desastres ¿Lo dices de verdad? Es verdad Por favor Cree en lo que te digo Si crees En que miento Por favor Mírame a los ojos Vale Vale Me parece muy bien Titi un poquito Y sartalo Que bueno Ay, ay, ay Está bien Espero que no me estéis mintiendo Uff Vaya Me temblaron las rodillas Podéis pasar A atravesar el montaña Esperad Prometerme una cosa Prometerme Que lo encontraréis La causa De los desastres Que ausuen En nuestro mundo Y con la gracia Que están calidades Dejen de causar sufrimiento Vale, vale Lo prometemos Por supuesto Ahora mismo No es posible Pero Igual Que bueno Ay, ay, ay Claro Ahora mismo No podemos a ello Nos estamos persiguiendo Y por ahora No podemos Ocuparnos De ellos Ahora Pero somos Un equipo De rescate Llegaremos A la causa De estos Desastres Naturales Lo prometemos O Os tomo mi palabra Os tomo mi palabra Bueno O tomo Bueno, lo que sea Habéis convencido De que mantenéis Vuestra promesa Si no olvidáis El valor Que habéis Mostrado Enfrentarte a mi Vale, vale Muy bien Me parece muy bien En sardo En sardo Mórteres Ah, ¿quieres Algo más? No Solo me preparará Para aprender Bueno En serio Oh Y siempre tiene que hacer Ese grito Que bueno En serio Me encanta En serio Es que La letra Del juego Vamos Es impresionante Hasta la lista Hasta Adiós Adiós Mórteres Bueno Como sea Yo lo hago bien Bueno Lo que sea Yo estoy cagando Ya he hecho La primera Conche de Rikvidio Uff Que miedo ha pasado Me alegro mucho De que Mórteres No lo compendiera De todas formas Ahora debería De ceder A la muerte Inia Lo siento Puedo hacer Un poquito El video Más largo O Vosopale Es el video Un poquito Más largo De lo habitual No Están Si Estaba Estos videos Están siendo Un poquito Más largo Porque ya Comprendéis Que la historia De Pokémon Me encanta Esta canción Me relaja Tío Un montón Esta canción Es impresionante Una de mis Canciones favoritas De Pokémon Mundo Mi No sé Yo voy a seguir Continuando Vale Está siendo Un poquito Largo Vale Así que Os pido Mi disculpa Que cansancillo Hemos andado Un buen Trozo Me encanta Es que esta canción Es firmante No puedo más Descansaremos Un poco La vista Es aburrir Sigrante Mira Chris Mira ¿Ves lo pequeño Que parece El montaño Desde aquí? Que viaje Más largo Dios mío Es que este Tengo tanto De emocionación Es que me encanta Es que esta serie Está siendo bestial Esto Chris ¿Verdad que fue difícil Atravesar el montaño? No mucho Pokémon Lo hubieran conseguido Y llegar hasta aquí Tampoco ha sido facilito Diría yo ¿Querés que te diga Lo que creo? ¿Querés Que haya podido Seguirnos hasta aquí? Aún no estamos A salvo Tienes razón Hemos escapado Es que No Todavía no estamos A salvo Vale Porque todavía Nos están persiguiendo A la sin que Aún no estamos A salvo No Oh Todavía nos siguen ¿Y de quién hablas? Anja Loprillo Todavía quedan A la casa La casa Es un equipo De oro Esa gente Son bastante Fuertes Están A la casa Sal y sal Y tal y tal Y tal Ahí está Ya me sale Y son Un pedazo De equipo Así que Todavía nos queda Con ese equipo Pero ese equipo Ya veremos Lo que pasa Esa es la razón El equipo de la casa No se detendrá Ante nada Uff Que Dios mío Es que Es que Me hace emocionarme En serio Si no tenemos Esa elección Tenemos que seguir Tenemos que ir A un sitio A que nos Puedan seguir Seamos Utilismistas Y contaremos Nuestro camino Venga Sigamos nuestro camino Oh ¿Qué pasa? Vamos Chris ¿Cómo? Que si me canso Está a punto de coger No tengo tiempo Para cansarme Además Recuerdo lo que Lo que dije Dije que iría contigo Chris No me ponga esa cara De verdad Estoy bien Vamos Chris Siempre a tu lado Dios mío Dios mío Este juego es bestial Sé que a lo mejor La historia Es un poquito Siempre para ustedes Pero es que Para mí Es increíble En serio Me lo he pasado Una vez Y vamos Y me está encantando En serio Ha sido uno de los mejores Juegos de Pokémon Y vamos Es bestial Y así contigo La primera aventura De Chris Buscando refugio En lugares Cada vez más Y Y Huyendo hacia el norte Cursando cordilleras Tras cordillera Verdearon Pantaños Ponsoñosos No me salía De ventisca Dios Ya artículo 1 Ya Y artículo 1 Ya va a ser Algo bestial Así que Vamos a dejar ya por aquí El vídeo No voy a hacerlo más largo Porque ya sabéis Si queréis que haga un poquito El vídeo por más largo Ya me vais a decir Por los comentarios Pero Yo como siempre Hago vídeos de 20 minutos Porque ya sabéis Que para decirse Esto tarda una eternidad No tengo que Que editar nada Así que veré después El vídeo A ver como me ha salido Dios mío Es que esta serie Es bestial Es que me encanta Me encantaría Que me dejéis un like Vale No sé Si me dejéis un like Yo voy a continuar Esta serie Porque esta sí Me está encantando Y está siendo Una de las mejores De mi canal Y Ha sido un capitulazo Hoy ha sido Un pedazo de capítulo Y Hemos vencido Morte a la segunda Ha sido bastante fuerte Morte es bastante fácil Vale Sí que tiene que decirlo Pero después Nos queda Articuno Va a ser Un Gran contingente Así que seguramente Que haga Un vídeo Después Bueno Mañana Seguramente Que haga Creepypasta Pero para esta semana No os preocupéis Que tenéis Pokémon Y cien Enmeralda Espero que lo tengáis Vale Lo intentaré Tener Y todo eso La verdad es que Me lo estoy pasando Muy bien En el canal Y No sé Me lo estoy pasando Pipa Así que no voy a ser Bueno Voy a Voy a largar tanto el vídeo Porque después Tenéis que hacer un algo Tenéis que quedar Con unos amigos Cualquier cosa Así que no voy a largar El vídeo por hoy Espero que te haya gustado Dale like Si hubiese Me ganado Compartir Comentar Etcétera Etcétera Como yo siempre digo Un abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao